¿Te gustaría conocer todas las razas de perro que existen en el mundo? Pues te las enseñamos hoy, ordenadas alfabéticamente, en Dracodox. ¿Estás listo? ¡Vamos a ello! Alano Español American Bully American Foxhound American Pitbull Terrier American Stamfordshire Terrier Antiguo Perro de Muestra Danés Australian Silky Terrier Azawak Barbet Basenji Basset Kaun Basset Artesiano de Normandía Basset Azul de Gascuña Basset Leonado de Bretaña Beagle Beagle Harrier Berlington Terrier Berger de Picardy Bichon Bolognese Bichon Frise Bichon Habanero Bichon Maltese Bily Bily Black & Tan Conhome Bloodhound Boptail Bodeguero Andaluz Border Collie Border Terrier Border Terrier Borzoy Galgo Ruso Boston Terrier Bollero Australiano Bollero de Flandes Bollero de las Ardenas Braco Alemán de pelo corto Braco Alemán de pelo duro Braco de Auvernia Braco de Weimar Braco de Ariesge Braco de Bourbonis Braco francés Braco francés Braco francés tipo Pirineos talla pequeña Braco italiano Braco italiano Braco san germán Briar Brittany Broholmer Bajun noruego Bull Mastin Bull Terrier Bull Terrier Bulldog 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 americano Bulldog francés Bóxer Caern Terrier Cane Corso Caniche o Poodle Carlino Chihuahua Bajan 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 Chin japonés Chou 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 Tirineo de Etna Klumber Spaniel Cocker americano Cocker Spaniel Collier 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 Barbudo Collier Smooth Collier Smooth Corgi Galés Cardigan Pembroke Corgi Galés Pembroke Cotón de Tulear Curly Coated Retriever de pelo rizado Dandy Dandy Dean Monterrier Dirhoun Escocés Doberman Dogo Argentino Dogo Canary Dogo Mallorquin Dogo de Burdeos Drever Dálmata Elhoun Noruego Español Bretón Eurasier Faraón Haum Fiedespaniel Fila Brasileño Fila de San Miguel Fox Terrier de pelo duro Fox Terrier Toy Fox Terrier de pelo liso Foxhound americano Foxhound inglés Galgo español Galgo italiano Galés Terrier Galés Gascogne Sangonois Gascogne Sangonois Glen of Imal Terrier Golden Retriever Grand Basset Grifon Bendeano Grand Danes Greyham Grifon Belga Grifon Belga Grifon de muestra eslovaco de pelo duro Grifon de Bruselas Grifon de muestras Gordhals de pelo duro Grifon de muestra bohemio de pelo duro Harrier Harrier Hokkaido Hawawart Husky Siberiano Irish Soft Codd Jack Russell Terrier Jan Han Kai Cargillan Carcujoira Keshon Kerry Blue Terrier Kishu Comondor Corea Hinko Dog Cronford Lander Cubats Labrador Retriever Lakeland Terrier Lancier Laika Ruso Europeo Laika de Siberia Oriental Lebrel Húngaro Leonberger Laza Apso Lundehun Noruego Louchen Malamute de Alaska Mastín Napolitano Mastín Tibetano Moody Munsterlander Grande Munsterlander Pequeño Otterhorn Otterhorn Papilón Barzón Russell Terrier Pastor Alemán Pastor Australiano Pastor Belga Pastor Blanco Suizo Pastor Catalano Pastor de Anatolia Pastor de Beus Pastor de los Pirineos Pastor de Sheetland Pastor Polaco de Tierras Bajas Pastor Yugoslavo de Charplanina Pequeño Basset Grifón Bendeana Pequeño Brabanson Pequeño Perro Holandés para la caza acuática Pekinés Perdiguero de Burgos Perdiguero de Drente Perdiguero Portugués Perro Crestado Chino Perro de Agua Español Perro Esquimal Americano Perro Esquimal Ganadiense Perro Lobo Checoslovaco Perro Pastor Croato Perro Pastor Mallorquín Perro Smous Holandés Perro Bollero de Endlebuch Endlebucher Perro de Agua Americano Perro de Aguas Portugués Perro de Cana Perro de Castro Laboreiro Perro de Groenlandia Perro de Montaña Appenzel Perro de Montaña Vernés Perro de Montaña Gran Suizo Perro de Montaña de los Pirineos Perro de Montaña Perro de la Sierra de la Streck Perro de Montaña Perro de Montaña Perro de Montaña Perro de Montaña Perro pastor de Asia Central Perro de pastor de Karst Perro de pastor de Rusia Meridional Perro pastor del Cáucaso Perro pastor polaco de Pothale Perro de pastor polaco de Las Llanuras Perro de pastor portugués Perro lobo de Sarlos Perro pastor Maremano Abruzés Perro sin pelo del Perú Perro sin pelo mexicano Pincher Pincher miniatura Pincher austriaco Pluckhound Podenco canario Podenco ibicenco Podenco portugués Pointer Pointer alemán de pelo corto Pointer alemán de pelo duro Poistebin Pomerania Rafeiro del Alentejo Rastreador de Hanover Rastreador montañés de Baviera Retriever de la Bahía de Chispey Retriever de Nueva Escocia Retriever de Pelo Liso Reichevac de Rodesia Rottweiler Sabueso artesiana Sabueso artesiana Sabueso estirio de pelo duro Sabueso halven Sabueso italiano de pelo corto Sabueso italiano de pelo duro Sabueso italiano de pelo duro Sabueso stilver Sabueso alemán Sabueso austríaco negro y fuego. Sabueso de Bosnia de pelo cerdoso. Sabueso de Higgen. Sabueso de Smalan. Sabueso de Transilvania. Sabueso de las montañas de Montenegro. Sabueso del Tirol. Sabueso eslovaco. Sabueso español. Sabueso finlandés. Sabueso noruego. Sabueso polaco. Sabueso serbio. Sabueso suizo. Saluki galgo persa. Samoyedo. San Bernardo. Shappendous en irlandés. Skipper. Schnauzer. Schnauzer gigante. Schnauzer miniatura. Seter gordon. Seter inglés. Seter irlandés. Seter irlandés rojo. Seter irlandés. Rojo y blanco. Sharpei. Shiba. Shizu. Shikoku. Silky derrier. Slogi galgo árabe. Spaniel cavalier. King Charles. Spaniel picardo. Spaniel tibetano. Spaniel continental enano. Spaniel de agua irlandés. Spaniel de pont ándenberg. Spaniel de suces. Spaniel italiano. Spitz alemán. Spitz finlandés. Spitz japonés. Spitz spaniel galés. Spitz spaniel ingles. Spitz de norvotem. Stabby home. Stamfordshire bull terrier. Tuvach eslovaco. Tekel. Tejonero alpino. Tejonero de Westphalia. Terranova. Terrier australiano. Terrier brasileño. Terrier cesque. Terrier escocés. Terrier irlandés. Terrier silham terrier. Terrier tibetano. Terrier west highland. Terrier cazador alemán. Terrier de airdedal. Terrier de northfall. Terrier de northwich. Terrier de sky. Terrier japonés. Tay redkist backtalk. Tay redkist backtalk. Tossa inu. Valhunt sueco Bisla Volpino italiano Wetterham Wippet Walfound irlandés Yorsai Terrier Y hasta aquí todas las razas que existen según la Federación Cinológica Internacional. ¿Cuál no conocías todavía? Dime si me he dejado alguno. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!